familia muy buenas comenzamos mónica y yo la primera ruta del corredor de la plata que vamos a ver hoy mónica y vamos a disfrutar de castil blanco de los arroyos y del ronquillo vamos a hacer un montón de cosas vamos a comer vamos vamos a ver monumentos tirando de tirolina creo bienaventura bueno no dejarla de hacer porque es espectacular el camino hola bueno familia lo bonito que tiene esta ruta del corredor de la plata que te puedes parar en cualquier lava una quesería no pues sí ahí estaban las cabritas qué maravilla verdad pero es que mónica está menos acostumbrada a la quesito miel y pango qué maravilla con esto ya podemos seguir el camino esa miel que nos hemos tomado la tostada en el desayuno resulta que la miel es un producto indispensable aquí en castil blanco de los arroyos así que venimos aquí a ver cómo se hace así que sepa que esta es la mayor cooperativa de miel de tondalucía que maravilla familia otra cosa por la que se caracteriza castil blanco es por sus telares monica vamos a ver uno no pues si además este me ha contado una auténtica maravilla como para dentro bueno familia una cosa característica de castil blanco son sus senderos tienen un montón nosotros como hace hoy mónica mirada ni nosotros vamos a hacer hoy el sendero de san benito abad que es el patrón de castil blanco de los arroyos y aquí tiene tienen muchos más tienen también el sendero de escardiel y tienen el camino de santiago bueno dani pues ya estamos aquí en el ronquillo bueno ahora de todo el ronquillo es espectacular además creo que no vamos a tener tiempo para todo lo que vamos a ver un turismo senderismo hay un ornamento rural buenísimo y vamos a comer estupendamente lo vemos pues vamos al lío venga que vamos a descansar ya vamos y esta ermita pues esta ermita de la patrona del ronquillo la virgen de gracia que se apareció ahí donde está ese árbol ahora qué bueno y por eso se construye aquí exacto es verdad que a mí me han dicho que la patrona del ronquillo es muy milagrosa que guapa es la casa entonces y esta es la primera casa que se hizo aquí sí por eso dicen que el ronquillo se llama el ronquillo porque esto era la venta al ronco y entonces mira ves ese yunque que hay ahí es porque esto era una zona de paso y la gente aquí pues paraba entre andalucía y el ronquillo y el ronquillo y el ronquillo. familia ya sabéis tienes que venir al ronquillo y ver sus orígenes hola ¿qué te ves? ¿qué tal? os traigo las camisetas para que sigáis ronquilleando por la vía verde venga pues nada una buena croqueta siempre te da la vida estas son de gurumelo una seta muy típica de aquí de la zona Ani hombre por favor de toda la sierra el arroz con perdiz que aquí es típico arroz con perdiz arroz con conejo y a esto que le metemos de vino de la provincia a ver tienes donde elegir o le metemos un tinto de pila o un blanco de los palacios tanto uno como otro lo vais fenomenal yo voy a elegir el zarco venga pues yo elijo el blanco bueno Dani ya estamos aquí en Gran Aventura lo que más me gusta vamos a divertirnos vamos a pasarlo bien tirolina piscina de todo venga Mónica vamos oye yo antes de chica no me daba tanto miedo eh venga Mónica vamos oye Ani ya era hora o no? Ani ya era hora, llevo media hora dando vueltas por el pueblo y se ha venido ya directamente familia no te podéis del ronquillo se hacen una buena ruta en bicicleta nosotros que vamos a hacer Mónica? hoy hacemos la de los cachones nos vamos a bañar al final? si hombre está claro venga pues vámonos familia un bañito al final de la ruta es lo mejor vamos a ver x x x x x x Gracias por ver el video.